Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Bienvenidas a todos y todas a una nueva emisión de Estereotipas. Les recordamos que estamos en vivo a través de www.flaxoradio.es y a través de nuestra fanpage en Facebook, Flaxo Radio Ecuador. Hola Lola, hola a todos y todas quienes sintonizan una vez más en Estereotipas. En el día de hoy estaremos conversando con nuestra amiga Liudamis, Saez Laredo, acerca de las memorias de la reproducción social en Cuba. Hay que decir que Liudamis aborda esta temática navegando por la memoria, el género y la santería a partir de repasar la experiencia de su bisabuela entre los años 1957 y el 2000. Liudamis es periodista por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Cuba y actualmente es amiga y compañera en la maestría de género y desarrollo aquí en Flaxo, Ecuador. Bárbara Liudamis, te damos la bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación a Estereotipas. Muchas gracias, un saludo a Lola, a Lautaro y a todo el colectivo del programa y a la audiencia que a esta hora nos sintoniza y agradezco una vez más la invitación acá a la radio. Para empezar un poco la conversación, Barbarita, queríamos preguntarte en primer lugar qué te llevó a investigar la reproducción social desde el caso de tu bisabuela y qué desafíos implica trabajar con alguien tan cercano. Bueno, en primer lugar quisiera aclarar que esta no iba a ser mi investigación. Yo realmente sí iba a trabajar con el campo religioso de la santería y mujeres a partir de la dimensión de la representación, el reconocimiento y la distribución, teniendo en cuenta a Nancy Fraser. Pero a partir de la materia de la profesora Ana María de Métodos Cualitativos empezamos este trabajo a leer estos trabajos de la memoria y, o sea, pensé que tenía cierta validez entonces este testimonio que me había dado mi bisabuela y que yo le grabé con motivo de sus 100 años en 2008 y que formaba parte de un ejercicio de la carrera de periodismo pero que en ese momento solo hice una cosa muy breve debido al tiempo, al espacio y demás y que es un material que guardamos como un recuerdo familiar pero no le había notado ese valor quizás social e histórico del material y a partir de esta materia de Métodos Cualitativos es que me doy cuenta y me intereso a trabajar en este tema. Primero, ¿por qué escojo la temática de la reproducción social como categoría para reflexionarlo? Porque si bien el tema de la santería de las mujeres se ha reflexionado mucho en relación con el tema de la nación no se ha trabajado desde esta línea de género, que es lo más importante. Entonces, la trayectoria de mi bisabuela da cuenta de la reproducción social en dos niveles en un nivel simbólico que tiene que ver con la religiosidad afrocubana y esta como una práctica de espiritualidad-conocimiento y también siguiendo a Federici en un nivel de la cotidianidad, o sea, cómo sobrevive la gente en este espacio y por eso es que tomo la línea de la reproducción social. Sí significa un reto para mí trabajar con alguien muy cercano, es también como un honor, como un orgullo, y ver cómo mi bisabuela tiene ciertos aportes a lo que es la historia y el pensamiento social cubano. Y también supone un reto porque debo tomar ciertos recaudos en cuanto a que es una persona muy cercana a mí y temo a veces romantizar sus prácticas o tener cierto sesgo ideológico por seguirle. Entonces siempre trabajo el material con cierta distancia, pero a la vez con cierta cercanía porque se trata obviamente de mi bisabuela. Ahora, a lo largo de este programa estaremos recorriendo un poco más este lindo trabajo que está haciendo Luis Amis. Yo soy compañero de taller de tesis de ella y sé que realmente es un muy lindo trabajo el que está haciendo. Pero bueno, ya para empezar a desmenuzar un poquito más tu trabajo e investigación que te planteas realizar, ¿por qué seleccionaste este periodo entre el 57 y el 2000? ¿Y qué criterios tomaste para las subdivisiones que haces del periodo en términos analíticos? En términos analíticos yo tomo este periodo, y más que periodo, ya desde la metodología de la memoria, hablo como de unos momentos que marca la memoria de mi bisabuela. Si bien el relato que ella me hace es sumamente extenso, llega desde 1908 que ella nació hasta el 2008, 100 años de vida. Obviamente por una cuestión práctica no podía abordar todo esto, pero en 1957, que es donde yo marco el inicio, es cuando mi bisabuela se hace santo, que en la religiosidad se conoce como la consagración. Entonces para ella esto marca como un segundo nacimiento. No sé si tenemos en cuenta lo que es la ética de la consagración y demás. Ella ahí marca como un inicio nuevamente de su vida. Y a partir de ahí, la memoria, digamos, que marca siempre un antes y un después. Antes del triunfo las cosas eran así, después del triunfo eran así. ¿Por qué llego hasta el periodo especial? Porque para ella es también un periodo como de rompimiento. Entrando al periodo especial, ella recibe San Lázaro, otra deidad que es fundamental en su vida religiosa. Y además se da en lo que es lo social, un periodo muy difícil para sobrevivir. Y es ahí donde ella relata cómo ciertas prácticas de espiritualidad, de conocimiento, hacen que la gente sobreviva en ese periodo. Y allí en el 2000 ella también, digamos que inserta como una reflexión popular a partir de una frase que se hizo en Cuba del mundo se va a acabar en el 2000. Y ella decía, bueno, el mundo se acaba para el que se muere, pero como quiera que sea, para Cuba marcó como un espacio y en su vida también un espacio porque ella lo reflexionaba a partir de ahí. Entonces, en resumen, yo tomo esto a partir de los momentos que ella marca como momentos del ser en su vida, en su trayectoria de vida. A partir de lo que ya nos explicabas acerca de los momentos del ser o de cómo se ha marcado también el periodo de vida de tu bisabuela, queríamos que nos cuentes un poquito cómo es el proceso en que una persona, en este caso tu bisabuela, se consagra santo. Cómo se vive ese proceso y van un poco para contextualizar a la audiencia. Ya. La práctica de hacerse santo, la consagración como se conoce popularmente en Cuba, es una práctica que es el ritual de paso en la regla 8. Es decir, tú llevas toda una preparación de conseguir un grupo de elementos materiales y espirituales que te llevan a este proceso que dura alrededor de 7 días. Entonces, primeramente se hace como una coronación espiritual donde la persona va depurando su cuerpo para luego de ahí entrar ya en el ritual. Que en este ritual solo participan personas consagradas. Es decir, los familiares que no estén consagrados no pueden participar dentro del ritual. Una vez dentro del cuarto de santo se dice que es una ceremonia esotérica porque solo es un conocimiento que saben los que están ahí. El iniciado incluso tiene los ojos cerrados, es decir, que no puede ver qué es lo que le están haciendo en ese momento. De ahí ya te rapan el cabello, te hacen toda la ceremonia y tú empiezas como a nacer nuevamente. Eres como un niño, por eso te dicen Iyawó o Iyawó como se conoce popularmente, que no tienes una autonomía sino que vas guiado por tus padrinos a empezar otra vida. A partir de todas... El ritual te deja también un ITA o código que debes seguir a lo largo de tu vida. Que no son más que una serie de prohibiciones y de alertas que te van a guiar en tu proyecto ético. Prohibiciones como no comer determinados alimentos, no reunirte en determinadas cuestiones, no ingerir bebidas alcohólicas, así, de ese tipo. Entonces, a partir de allí se supone que tú como consagrado sigas ese código ético, si así se le puede llamar, para desempeñarte en tu vida. Luego, en los tres meses, que es otro periodo importante del iniciado, haces otra ceremonia, que es el ex-bodo de los tres meses, que es de nuevo como una confirmación espiritual de esta consagración. Y por último, en el año, ya terminas todo lo que es la vestimenta de blanco, te descubres la cabeza, todo, y empiezas tu vida ya incorporándote a la sociedad tranquilamente, pero siguiendo siempre, como te digo, ese código que te dictó el ITA. Y ya pasas a ser una persona reconocida por el resto de la sociedad, como consagrada, es el resto de las personas que reconocen al verte, digamos, ¿no? Claro. Siempre, el Liyabó, en Cuba es también una figura de respeto, porque siempre se le ve vestido de blanco, y si estás en una fila, en una cola, te hacen pasar, porque hay esa cultura de religiosidad. Ya después que tú terminas este periodo, siempre se te van a distinguir por tus atributos, ya sea los collares, ya sea el ID, que es también un pulso que se lleva, o las distintas pulsas. Igual también hay como cierta atracción espiritual entre los hermanos de religión, que quizás aunque tú no portes tu... A mí me ha pasado, por ejemplo, aquí en el Ecuador, aunque tú no portes tu... O no se vean, la gente como que te reconoce, y hay esa afinidad entre religiosos. Pero tú no te sientes reconocido en la religiosidad, en la religión como tal, hasta que no recibes el cuarto de santo, que es otra ceremonia, y allí entonces sí podrías participar en lo que es ceremonias religiosas. Yendo un poquito más a la historia, y también nos mencionabas al principio, ¿cómo conectás vos el testimonio de tu bisabuela, o de mujeres como tu bisabuela, con la macro historia de Cuba, digamos, con esa historia con H mayúscula que se suele escribir en todos nuestros países? Sí, eso fue un reto también, porque si bien mi bisabuela en sus relatos siempre hace alusión como a grandes personajes así de la historia, su accionar también se queda en lo microsocial. Entonces yo fui buscando también esos momentos como de ritual en los que se mezcla la historia de la nación y el testimonio de la trayectoria de vida de mi bisabuela. Un ejemplo es, ella relata con mucha reiteración el tema de Batista. Batista fue el presidente de Cuba antes del triunfo de la revolución y coincidentemente la madrina de mi bisabuela era también la madrina espiritual de Batista. Entonces, ella relata cómo las élites se ocultaban para hacer estas prácticas. Cuando iba el presidente Batista, a todos los remitían a cuartos, pero mi bisabuela como era una persona así como bien intensa, ella dice que se trepaba en un banquito y como era alta, lograba ver al presidente cuando pasaba para hacerse todas las ceremonias y demás. Y de allí pues surgían varias predicciones. Ella cuenta una predicción muy importante cuando a Batista le dijeron que tenía que tener una puerta de escape por una letra de santo que había salido en ese año y así mismo la construyó en el Palacio Presidencial. Entonces, cuando en el 13 de marzo lo atacan para ya ajustarles cuenta, nunca lo encontraron en su oficina porque justamente... Entonces, son estos hechos que te van contrastando, ¿no? Con otras fuentes documentales que tú puedes demostrar. Otro suceso podría ser el de Camilo. Mi bisabuela aún no conocía la figura de Camilo, pero en... Camilo Cienfuegos estamos hablando. A veces yo, como es tan cercano a mí, a mi pueblo, le digo Camilo, es Camilo Cienfuegos. Uno de los que llevó la invasión de Oriente Occidente en la Guerra Revolucionaria que triunfó en 1959. La figura de Camilo estuvo por Yahuajá y Mayajigua a finales del año 1958 y en esa fecha mi bisabuela recoge las limonas de San Lázaro que se celebra el 17 de diciembre en toda Cuba en los que siguen a este santo. Y mi bisabuela dice que estaba paradita allí con un poco de miedo por los guerrilleros y sin embargo toda esa tropa le ofreció limosnas, ya fuera botones, centavos, incluso hasta un reloj que aún se conserva en mi casa. Es un reloj antiguo, muy viejo, así desgastado, porque él le dijo denle algo a la señora para que rece por nosotros para que todo nos salga bien. Y luego, a los tiempos, es que mi bisabuela descubre que aquella persona que le había dado limosna era la tropa de Camilo. Interesante anécdota que tiene ahí la familia de Barbarita. Un montón de material. Sí. Teniendo en cuenta lo que nos comentas, Barbarita, ¿cómo se ha construido el relato del Estado-Nación en Cuba en relación a un plano más microsocial pensándolo desde el abordaje de género? En Cuba, si bien podemos pensar que lo que es el tema de la raza ha permeado ya el imaginario y si bien quizás persisten ciertas diferencias en lo microsocial, el imaginario de nación sí se piensa así como una transculturación, como un proceso donde se une todo lo negro, lo blanco, lo mulato y todas las etnias que confluyen en nuestra nación. ¿Qué pasa con el género? Yo creo que en cierto modo la categoría género ha sido dejada en un segundo plano pensando sobre todo en que la clase, la eliminación de esas diferencias de clase pudiera pensarse que ya borra todas las diferencias en el plano ya de lo microsocial. Yo creo que el principal reto que tenemos todos los que estudiamos género en Cuba para buscar la línea del Estado-Nación es ver por qué se invisibiliza el tema de la reproducción social, que es allí donde las mujeres y particularmente también mi tema de la religiosidad popular tiene un papel importante y que no se cuenta dentro de ese relato Nación porque el relato Nación habla quizás de aquellos grandes hechos que ha atravesado la nación pero no nos cuenta cómo ha sobrevivido la gente en esos periodos y ese relato de la cotidianidad no está dentro de la nación como narrativa y en ese sentido es uno de los planteamientos que yo pienso desde por qué en cierto modo se ha borrado quizás la noción de subalterno es decir nos hemos homogenizado pensando que no hay un interior hacia esa masa unas diferencias hacia esa masa que hacen también que el relato Nación tenga sus distinciones sus particularidades y ahí está la riqueza de ese relato Bueno justo era un poco la pregunta que venía pero también te quería preguntar en relación a las prácticas a los conocimientos y a los discursos que tienen estas mujeres consagradas con quienes entran en conflicto digamos en la realidad cubana Hay una línea de estas que yo no trabajo porque justamente no es no se coincide con la trayectoria de mi bisabuelo en primer lugar las mujeres entran en esa misma estructura religiosa en ese campo religioso en contradicción con la estructura sexogenética que hay muy fuerte ya que los lugares jerárquicos son para figuras masculinas si bien la historia de mi bisabuela marca como un giro porque ella se sale por fuera de esta estructura y comienza a trabajar de manera autónoma o sea ella no se dedicó como tal a ser santos a lo que se dedican las santeras en verdad sino que ella se concentró en un trabajo popular hacia personas no consagradas hacia la cotidianidad o sea nociones de suerte de salud de esperanza personas que iban como muy deprimidas entonces ella ahí le orientaba como remedios de plantas así baños etcétera pero personas sobre todo no consagradas porque ese fue el campo donde ella más desarrolló su trabajo espiritual por eso es que yo no trabajo lo que es esa jerarquía sexogenérica propia de la revolución perdón de la religión ahora la otra contradicción es ya con la línea teórica marxista de la revolución cuando en el periodo entre 1959 y el inicio del periodo especial ya 1990 estos conocimientos entran en disputa con el conocimiento pensado desde el marxismo o sea estas nociones de religiosidad no eran compatibles con lo que la racionalidad científica entonces la gente lo que sucede es que empieza a ocultar sus prácticas religiosas y eso es lo que justamente narra mi bisabuela como la gente oculta sus prácticas religiosas pero estas no desaparecen amén de toda por ejemplo las personas que practicaban la religión no podían integrar las filas del partido si ya aplicabas un cargo y en ese cuestionario te preguntaban si eres religioso y ponía si sabías que ya no tenías posibilidades de aplicar y en ese sentido como decía mi bisabuela era como si eras mujer imagínate ¿no? y encima decías que eras religiosa ya tenías como menos posibilidad incluso que otros entonces es hacia el año 92 que ya cambia la constitución y a partir de ahí entonces surge esta apertura porque como bien dice mi bisabuela en un testimonio ellos quisieron pero no pudieron acabar con la religiosidad porque la gente siguió reproduciendo estos íconos de forma oculta hasta que ya se abrieron las prácticas un poco ya nos contabas el tema de cómo se ha transformado la espiritualidad después de 1959 y también nos explicabas el tema desde el 92 que otro jirotoma entonces un poco también quería que hagas un paneo de cuál es el estado actual de la espiritualidad en Cuba o sea a qué retos se enfrenta y qué es lo que están viviendo en este momento y por qué justamente a raíz del tema de la revolución no se pudo eliminar las prácticas de espiritualidad qué es eso que les data que sigue siendo una unión para ustedes bueno me remonto un poquito antes del triunfo de la revolución cuando mi bisabuela siempre contaba que era una pugna entre las religiones afrocubanas y la religión católica entonces a partir de la revolución se homogeniza toda es la lucha de la ideología marxista contra toda religiosidad o religión en Cuba ya en 1992 hay una apertura religiosa cuando se cambia la constitución pero qué sucede particularmente con las prácticas y las religiones afrocubanas hay un proceso de mercantilización de las prácticas que si bien mi bisabuela si sigo el testimonio de mi bisabuela no es privativo de este periodo sino que se da siempre en momentos de crisis porque ella recuerda que al inicio de la revolución también las prácticas religiosas tuvieron un costo elevado en comparación con el periodo que se ha estado viviendo pero aquí ya empieza un fenómeno que es la mercantilización y la globalización de estas prácticas es decir la práctica religiosa hoy día es también un producto turístico en Cuba y muchos extranjeros y extranjeras van a consagrarse y entonces tú ves consagrados en Alemania Suiza Venezuela que van a Cuba todos a consagrarse y entonces es en voz de mi bisabuela era una pérdida de la autenticidad pero hay que pensar también en la religión como algo no estático es un campo que también se alimenta de todo el contexto y se va transformando a la luz de eso en ese sentido ese es el principal reto a estudiar por cómo estas prácticas se han mercantilizado hay varios trabajos ya sobre este tema y sobre todo si hay una reafricanización de las prácticas en el sentido de que se ha vuelto en busca de esa identidad de esa primera identidad y los rituales han vuelto a buscar esa esencia africana que le llaman esos son los dos principales debates que hay en la actualidad entonces yo más bien ante esta teoría de la reafricanización de las prácticas pienso que más que todo hay un proceso de descolonización de la práctica ¿por qué? porque no es que se vuelva a esa esencia africana como te había dicho sino que se están desechando algunos temas que permearon la religiosidad afrocubana y que tenían que ver justo por el contexto colonial como fue el sincretismo como fue estrategias de resistencia que tuvieron los africanos cuando llegaron porque no podían poner su práctica así en la mesa por decirlo de algún modo porque realmente el poder estaba en manos de los españoles entonces ellos como que sus prácticas las hicieron invisibles así a través de ese sincretismo pero que ahora ya no es necesario y creo que por eso es que se está cambiando lo que es la práctica de manera total en Cuba que también hay sus diferencias regionales al interior de Cuba que también hay muchas contradicciones en la propia comunidad santera que es otro de los temas que nos lleva al debate actual de cómo practicamos de cómo hacemos de cómo interpretamos distintas reglas u oddus de la religión para ir finalizando ayudame y agradeciéndote por acercarte a estereotipas te quería agradecer una pregunta en términos metodológicos y particularmente en relación al uso de la autoendografía que vos decís que vas a realizar y que para mí fue algo y eso que vengo de la antropología fue algo novedoso que descubrí aquí en la Flaxo y que es realmente bien pero bien interesante y si nos podías comentar un poquito de qué se trata hacer una autoendografía yo primeramente siempre me planteé esto como una autoendografía justamente porque voy a trabajar sobre la memoria de mi bisabuela pero también sobre mis memorias acerca de la de mi bisabuela entonces también hay una memoria de cómo realicé ese testimonio de algunas fotografías de algunos materiales que entonces me toca buscar en mi propia línea familiar entrevistar a otros familiares es decir trabajar con mi propio grupo y con otro grupo mayor que sería quizás el grupo de las mujeres santeras o espiritistas de mi propio poblado y es por eso que como me considero dentro de ese grupo planteo la idea de la autoendografía que es como diríamos todavía un diseño metodológico una propuesta pero sí sí lo tomo en cuenta por eso por lo que te digo que pertenezco a este grupo y no solo trabajaría con la memoria de mi bisabuela sino que trato de imbricar mi memoria sobre ella sobre esa entrevista que le hice que ya casi va a ser 10 años y las propias memorias que ella me deja en esas grabaciones antes de finalizar yo quería preguntarte una cosa barbarita ¿qué papel toma el conocimiento situado dentro de tu investigación? esta es una reflexión que también me sugirieron varios de los de los lectoras y que también he reflexionado sobre ello si pudiera hablar de conocimiento situado porque justamente estas memorias de mi bisabuela son también una producción y reproducción de conocimiento porque en este material ella también te habla no solo de la forma en que se produce el conocimiento sino de la forma en que se transmite también el conocimiento y justamente también vuelvo a este tema de que me incluyo dentro de ese grupo porque son conocimientos que también pudiera yo practicar o digamos transmitirle a otras personas no solo de mi familia sino también de otros pero también me pertenece de cierto modo esa forma de practicar de hacer y entonces también estoy ahí en ese borde pero bueno ya sería como muy complicado metodológicamente hablar de de varias de varias posturas de varias posiciones bueno barbarita te vamos a agradecer por haberte acercado a estereotipas ya sos de las últimas invitadas que estamos teniendo en el ciclo que estamos conduciendo con la Lola ya estamos ahí finalizando nuestra etapa al frente de estereotipas se nos pianta un lagrimón si al principio no pensamos que nos iba a pasar eso pero si se nos pianta un lagrimón no sé si te quedó algo más por decir agradecerles por la invitación y bueno poder compartir con la audiencia este trabajo que estoy iniciando y o sea también agradecerles por el trabajo que han hecho durante todo este periodo difundiendo digamos la labor investigativa de varias compañeras que es un tema bastante interesante ya como le decíamos a la Tania en el último programa tocará que vuelvan con los próximos estereotipas a contar sus resultados yo creo que habrá una segunda ronda en donde cuenten los resultados porque creo que eso es lo más importante también de un espacio de comunicación que demos apertura a las investigaciones y a las formas de mirar la realidad que tenemos como nuevos investigadores sí pero también como una forma de darle matices a cosas que realmente o no se han investigado o si ya se lo han hecho también existen otras miradas bueno a continuación vamos a pasar a escuchar un tema musical y para quienes nos están viendo van a ver el videoclip es de una banda argentina que se llama Bife el tema habla acerca de los piropos y atención que al final del tema hay una perlita muy particular que voy a estar comentando cuando regresemos y después ya volveremos para los anuncios y nuestra sección de noticias nosotros en el mundo ahí cuando Javi disponga vamos con el tema piropos porque sos de los que piensan que la piba nos calienta que nos chifles en la calle que nos digas al oído porquería sin sentido y te crees un regalán porque te pasas de vivo de ingenioso y creativo chamullando por lo bajo tu amenaza de cobardes sos un gil haciendo alarde de importancia y nada más macho tonto en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos te vas a quedar muy solo y haces fe a la ciudad sabelo te mato si me tocas porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y es tan obvio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás porque sos de pelo en pecho te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia por el tipo de avergüenza a los demás macho tonto en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos te vas a quedar muy solo y haces fe a la ciudad sabelo te mato si me tocas obrero taxista chupio gobernador o presidente sos patético chabón en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropos aquellas que dicen que no que me ofenden no les creo nada no puedo nada más lindo que te digan que linda sos por más que esté acompañada una grosería así que no sé que lindo culo que tenés pero todo bien o sea que es como que todo bien todo bien todo bien flaxo radio amplificando ideas estamos de vuelta javi si allí estábamos escuchando el tema piropo y la perlita es que quienes declaraba que a las mujeres les encanta que le digan piropos por más que vengan acompañados de una grosería es el actual presidente de la república argentina mauricio macri que en aquel momento era jefe de gobierno de la ciudad de buenos aires y andaba realizando declaraciones misóginas como la que nos tiene acostumbrados y no quería no quería dejar de pasar este tema y les recomiendo a la banda bife que Sophie mi compañera ayer me la hizo conocer tiene un disco que se llama Toda son 23 canciones de las cuales hablan a favor de la diversidad sexual de la diversidad de elecciones en la pareja de los piropos de la discriminación y la desigualdad vamos a ver si los podemos contactar para hacer uno de los últimos estereotipos ahora sí vamos a pasar un poco a los anuncios con Lolita bueno queríamos contarles que hoy a las 12 horas llega luego de la columna de